Con este tema, quiero rendir el homenaje al gran maestro violinista Trinidad Tijasi y su esposa, allá en Tigua Alfonso Patiza, cuando enamorado Dale, dale una vuelta, dale, dale otra vuelta Asimismo de una vuelta, asimismo de otra vuelta Esquinado de una vuelta, esquinado de otra vuelta Asimismo vamos, 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 así chocas Dale, dale una vuelta, vamos, vamos, así chocas Dale, dale otra vuelta, vamos, vamos, así chocas Carga, carga cocaíto, vamos, vamos, así chocas Carga, carga cocaíto, vamos, vamos, así chocas Lejos de tal sitio chocas Dale, dale una vuelta, dale, dale otra vuelta Asimismo de una vuelta, asimismo de otra vuelta Esquinado de una vuelta, esquinado de una vuelta Alfonso Patiza, cuando enamorado Bailen, bailen, abrazados Dale, dale, abrazados Dale, dale, abrazados Ponga, ponga el sombrerito en la cintura Ponga, ponga, así no más de una vuelta Así no más de una vuelta Vamos, vamos, así chocas Vamos, vamos, así chocas De otro lado abrazados Vamos, vamos, de otra vuelta De otro lado abrazados Vamos, vamos, de otra vuelta Aquí no más preguntemos Será lejos del sitio chocas Aquí no más preguntemos Será lejos del sitio chocas Vamos, vamos, así chocas Vamos, vamos, así chocas Lejos de tal sitio chocas Lejos de tal sitio chocas El cóndor enamorado Y el maestro Wu Haciendo los éxitos originales Música Allá grande entraremos Río grande cruzaremos Playa grande entraremos Río grande cruzaremos Comeremos cucaíto Comeremos juicito Comeremos cucaíto Comeremos juicito Vamos, vamos, así chocas Vamos, vamos, así chocas Lejos de tal sitio chocas Lejos de tal sitio chocas Música Entraremos por montañitas Vamos, vamos, así chocas Entraremos por montañitas Vamos, vamos, así chocas Así mismo de otra vuelta Así mismo de otra vuelta Esquinado de una vuelta Esquinado de otra vuelta Vamos, vamos, así chocas Vamos, vamos, así chocas Lejos de tal sitio chocas Lejos de tal sitio chocas Música Bailen, bailen, si chocas Gosen, gocen, si chocas Música Música Música